Esta semana, la Nintendo Switch cumplió 5 años de lanzamiento. La primera consola híbrida de la gran N está cada vez más cerca de ser la consola más vendida de la historia. Hola, y esto es Más Gamer TV. ¡Hola! Yo soy Rishi y bienvenidos a Más Gamer TV. Esta semana tenemos un nuevo Pokémon salvaje que ha aparecido y un juego que era un video musical de un videojuego. Pero comenzamos con lo que ustedes quieren. Así es, adivinaron juegos gratis. ¡Ah, gratis! ¡El mejor precio! Y sí, este mes de marzo también hay juegos gratis para los suscriptores de Xbox Live. Game Pass Ultimate y PlayStation Plus. Para los miembros de PlayStation Plus llega a PlayStation 5 el simulador ninja cibernético Ghost Runner. Y para PlayStation 4 llega el modo multijugador de Ghost Tsushima llamado Legends. También el juego de carreras de Sonic Team Sonic Racing y el RPG de dinosaurios Ark Survival Envolved. ¡Qué tanto le gusta la chibolada! Para suscriptores de Xbox Live Gold y Game Pass Ultimate llega el juego de supervivencia The Flame and the Float, el futbolero Street Powered Soccer, el RPG de acción Sacred 2 Fallen Angel y el adorable bug esponja Englishphone Bob True of the Squares. Recuerda que tienes todo marzo para descargarte estos juegazos y que podrás jugarlo siempre y cuando tengas activa tu suscripción a PlayStation Plus, Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate. Y por supuesto, no te olvides lavarte las manos, usar mascarilla y protectores faciales cuando salgas de compras. Pero, 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 sobre todas las cosas, quédate en casa y disfruta de tus videojuegos favoritos del mes. Chévere la selección de este mes. No se olviden de mantener al día sus suscripciones y no, pierden. Gente, agárrense que Pichimón Company ha anunciado dos nuevos juegos de Pokémon y que van a salir este año. ¡Uy, uy! Ahora sí que el 2022 se pone recontra abusivo. ¿Cómo así? Pues porque este año llegará un nuevo juego de Pokémon. Oye, pero, ¿no había salido ya el nuevo Pokémon el mes pasado? Alucina que no, Pulpín. No estamos hablando del queridísimo Pokémon Legend Arceus. No, se trata de otra. Sí, otra nueva entrega que saldrá este año. ¡Oh, Dios mío! Nintendo anunció esta semana que Game Freak está en pleno desarrollo de dos nuevas entregas principales de la franquicia Pokémon y se llamarán Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. El juego fue develado en el más reciente Pokémon Presence. Así oficialmente como para que no andes pensando que solo es un rumor o que mejor lo verifiques con tu youtuber favorito. ¡Ya pues, causita! El tráiler de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet dura cerca de tres minutazos. Y nos deja ver un poco del mundo del juego, así como los tres nuevos starters que llegarán en este nuevo título Pokémonesco. Esprigatito, Fuecoco y Qualix. Y si uno o dos de esos nombres te suenan medio sospechosos, es que dicen los rumores que el nuevo mundo de Scarlet y Violet estaría basado en pueblos de España e Italia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pues, hombre! ¡Let's go! Y claro, además de estos rumores, la internet ya empezó a especular que el motor del juego sería un híbrido entre los recientes Pokémon Legend Arceus y Pokémon Sword and Shield. Y lo más alucinante es que la mismísima Pokémon Company ha descrito a Pokémon Scarlet y Violet como un juego de mundo abierto. ¡Me muero! ¡A rezarle a Kamisama entonces para que todo salga bien! The Pokémon Company también anunció que ambos juegos llegarían a tiendas a finales de este año. Y entonces, ¿cuándo va a salir Breath of the Wild 2? ¡Ya me estaba mordiendo las uñas! ¡Alucinante! Como si con Garcius no bastara, ahora llega otro juego de Pichimón en mundo abierto. O sea, mi cuerpo no lo puede soportar. Aquí hay un notición, no solo para los gamers, sino también para los rockeros, porque esta emblemática banda de los noventas por fin, por fin recibe su propio videojuego. ¡Ah, su pulpines! Cada vez nos sorprende más todo lo que puede hacer la fanaticada de videojuegos con un poco de talento y muchas ganas. Esta semana, el gamer y desarrollador español Miquel Campos Orteza lanzó un juego inspirado en el videoclip de la popular banda Red Hot Chili Peppers y de su tema Californication. ¡Ah, su, ¿te acuerdas? ¡It's Californication! Así es, el video fue lanzado originalmente en 1999 para promocionar el nuevo álbum de la banda. Y en él se podía ver a sus integrantes creados con gráficos de videojuegos en 3D muy similares a los de la franquicia de Sega y su popular consola Dreamcast. Y justamente los directores Jonathan Dytton y Valery Farris se inspiraron en Crazy Taxi y otros juegos de esa época para realizar el video. Esta vez, la historia se repite, pero al revés, ya que la obra de Camps es un videojuego completo, hecho y derecho, contando con 7 niveles, que puedes jugar con todos los miembros de la banda y además tiene la canción Californication como banda sonora. Ahora, no sabemos si al tío Miquel le harán problemas con el copyright, pero bueno, como se trata de un fanmake, puede que la cosa pase piola nomás. El juego está disponible de manera rotita en su página oficial y puede jugarlo tanto en PC como en Mac, bien ahí. Lo caso el videojuego de los Red Hot, y bueno, al desarrollador le tomó más de 20 años hacerlo. Como dicen por ahí, el que sigue, la consigue. Y nos vamos con un tema serio, y es que el conflicto bélico que está sucediendo en Europa ya está afectando a todo el mundo y los creadores de videojuegos están tratando de poner su parte para que la cosa mejore. Vamos a ver qué pasa. Ay, gente, las cosas en el mundo están color de hormiga para mucha gente. Y no, no solo hablamos del mundo gamer, sino por supuesto de los conflictos armados en Europa. Aunque por aquí tratamos de mantenernos al margen, de todos modos llama la atención de cómo varias empresas de videojuegos ya han manifestado su apoyo a Ucrania, quienes han recibido ataques por parte de Rusia estas últimas semanas. Y es que para quienes no lo sabían, varios importantes estudios de desarrollo de videojuegos proceden de Ucrania. Ubisoft Kiev, la división que supervisa el desarrollo de franquicias como Tom Glantz y Ghost Recon, Asia's Creed, Far Cry y Watch Dogs, está situada en la capital de ese país. Otro estudio, 4A, desarrolladores de la franquicia Metro y GSC, que hacen los juegos de Stalker, también son paisanos ucranianos. Entonces, la cosa como está ahora, no pinta bien para estos artistas. Afortunadamente, otros estudios y publishers están tratando de poner de su parte. Los creadores de Cyberpunk 2077 y The Witcher, CD Projekt Red, quienes también son dueños de la masiva plataforma de juegos para PC llamada GOG, suspendieron las ventas de sus juegos en Rusia. EA anunció que retirará a los equipos rusos de su franquicia futbolera FIFA, así como de otros productos asociados. Y es más, el co-creador de Doom, John Romero, lanzó un nuevo nivel para Doom 2, con el afán de llamar la atención a los fans de la saga, y que con su compra, ayudarán donando todos los ingresos del juego al pueblo ucraniano a través de la Cruz Roja. Y más seria se puso la cosa cuando un ministro de Ucrania hizo un pedido a través de Twitter a varias empresas como PlayStation, Xbox, Ubisoft, EA y Riot, a quienes cierren sus oficinas en Rusia y detengan sus servicios en la nación agresora. Ojalá y estos grandes del gaming se manifiesten en apoyo de la paz. Desde aquí esperamos que este conflicto cese pronto. Nuestra solidaridad va para con las familias atrapadas en medio de una situación que no lo favorece a nadie. La única solución es que nos entendamos todos sin recurrir a la violencia. La verdad es un tema recontra fuerte esto entre Turán y Rusia. Esperemos que sus líderes encuentren una salida sin violencia por el bien de todos, porque sobre todas las cosas siempre debe haber paz. Paz. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que nos puedes ver en más Gamers TV todos los sábados a las 11 y media, tanto en Facebook como en YouTube y en Instagram. Y si quieres leer más noticias, recuerda visitar nuestra página web y redes sociales. Yo soy Lisi y nos vemos hasta la próxima. Chau.